Van a ser condenados al infierno, al despreciar el infierno del olvido. Para ti, desde el corazón del pueblo, cargada de destellos pulgurantes, una lluvia de estrellas para siempre, coronará tu frente comandante. Que emergiste del mar como las olas, contarán los anales de la historia. Que saltaste de playa a caracoles, al panteón del decoro y de la gloria. Presidente inmortal de la patria de abril, al foráneo invasor enfrentaste viril. Viril, presidente inmortal de la patria de abril, le salvaste su honor defendiéndola con tu fusil. Solamente espirros de la magnitud de Balaguer y sus secuaces fueron capaces de asesinar vilmente, de una manera cobarde, a Francisco Alberto Camaño de Llosa. Solo por la bravura, la valentía, la responsabilidad que asumió en el año 1965 fueron méritos más que suficientes para preservarle la vida, aun cuando se entendiera que fue un error lo que cometía, fue un atentado contra el alma, el clima que se vivía en el país. Independientemente de cualquier criterio que abrazara, si Balaguer hubiese sido un hombre digno, que es mucho pedirle, era mucho pedirle, le hubiese preservado la vida a Camaño, porque méritos sobrados existían, no para matarlo de una manera tan infeliz como lo hicieron. Fueron, rendido, herido, pero le quedaba grande frente a ellos. Y ahí terminaron de demostrar la miseria que llevaban por dentro. Una lástima. Vieron muchos hombres que fueron muy valientes, fueron muy responsables, como fue el caso de Freddy Berascoico. No informan que de la esquina Amado García Guerrero con la Concepción Bona, la policía, los cascos blancos, no están amedrentando el pueblo, no están ametrallando el pueblo. Asesinando. El Amado García Guerrero con Concepción Bona. Están ametrallando. Y nos informan que desde el puente, están también ametrallando. Así es que, esto tiene que definirse definitivamente la situación de la policía. Con permiso. A todas las personas residentes en la ciudad de Santo Domingo, sobre todo en el centro de la ciudad, la consigna es colocar espejos en las azoteas. Con esos espejos, de acuerdo a informaciones que tenemos de pilotos, no pueden volar por los reflejos. Espejos en todas las azoteas de Santo Domingo. ¡Emediatamente! Eso es para que ustedes vean, señores, lo que es la bravura de un pueblo. En experiencia, pero la responsabilidad y la soberanía. Fue un día 28 de abril, día como hoy, precisamente del año 1965, cuando se enfrentaron, ya propiamente dicho, las tropas norteamericanas con los dominicanos y apoyado por una rata llamada Elías Huesin y Huesin, que bombardeó el puente Duarte, sin importar que hubieran viejos, que hubieran niños, que hubieran personas indefensas debajo del puente Duarte. Y luego fue secretario de las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué raro que no hay una calle aquí con su nombre, porque es una antítesis. Este país son de las cosas que aquí se dan. Vamos a ver algunas imágenes, algunas fotos, de grandes dominicanos. Mira, esa foto le dio la vuelta al mundo. Le dio la vuelta al mundo en esos tiempos. No como ahora, que tú subes una foto y ya las redes se encargan de... Pero en ese tiempo, esa foto, darle la vuelta al mundo, ahí está un dominicano, que se presume se llamaba José. Tenía otro apellido, no recuerdo el apellido, pero no a ciencia cierta. Pero mira la bravura de ese hombre enfrentado a ese militar norteamericano, él con los puños y el norteamericano con las armas. Esas son de las fotos que hablan de la dignidad de un pueblo. Con eso no se juega, mi hermano. Con eso no se juega. Gloria eterna.